Noticias de Bolivia de hoy 16 de junio. Tras reunión con Arce, Pacto de Unidad advierte a la derecha que no permitirá más desestabilizaciones. Después de una reunión con el presidente Luis Arce, el Pacto de Unidad, que reúne a los sectores afines al gobierno, se refirió a los anuncios de movilizaciones contra la sentencia de la expresidenta Yanine Áñez y advirtió que no permitirán más desestabilizaciones del gobierno. A nombre del bloque oficialista, el líder de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, tomó la palabra para anunciar que algunos sectores, de manera frontal, están desafiando otra vez al gobierno central y están desafiando a nuestras organizaciones sociales. En ese contexto, advirtió, las organizaciones han sido claras y puntuales hoy, no van a permitir más desestabilizaciones, no van a permitir más de que la derecha esté desestabilizando políticamente a nuestro gobierno. El CONADE y las plataformas del 21-F se organizan para impulsar movilizaciones a escala nacional contra la sentencia de 10 años de cárcel que un tribunal paseño dictó contra la exmandataria. En su pronunciamiento, el Pacto de Unidad anunció que ante estos intentos desestabilizadores de la derecha nos declaramos en estado de emergencia y pie de lucha. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Estos últimos mensajes están generando repercusión política. Desde la oposición, esto aseguran, ratifica, que Evo Morales maneja la justicia en el país. El oficialismo asegura que esto es injerencia y las declaraciones de Sayán no son válidas. El relator de la ONU, Diego García Sayán, mencionó que al margen de cómo llegó a la presidencia, Áñez merecía un juicio de responsabilidades. Además, Sayán sostuvo que la posible intervención del poder político en este proceso preocupa a la comunidad internacional, haciendo referencia a las declaraciones de Evo Morales. Parlamentarios de oficialismo mencionan que Sayán incurre en injerencia e intromisión al Estado. El relator de Naciones Unidas no ha cometido el día de ayer un error, García Sayán, en el sentido de él tratar de solicitar un juicio de responsabilidades. Se está entrometiendo en la decisión del órgano judicial de Bolivia. El senador Adolfo Flores del MAS mencionó que no acatarán lo que diga el relator de la ONU, dicen que tiene voz, pero no voto en las decisiones de la justicia del país. No, mire, por supuesto que no tiene valor, lo he mencionado, ¿no? Está intrometiéndose en la interpretación de los jueces del país. Desde la oposición lamentan cómo la justicia está sometida a Evo Morales y el movimiento al socialismo. Consideran que por su bien deben escuchar a García Sayán. El pronunciamiento que ha tenido García Sayán es un pronunciamiento oportuno, es un pronunciamiento adecuado, pero además en base a ese pronunciamiento y en base a la ruptura del ordenamiento jurídico se tiene que anular el juicio y por lo tanto la sentencia contra Janine Áñez. La senadora Barrientos manifestó que nadie está libre de ser procesado por el MAS, basta que uno piense diferente. Yo creo que él ha sido bastante firme, sin embargo yo reitero, la justicia tiene que ser independiente o no es, la justicia tiene que ser para todos o no es. Hoy no existe justicia para nadie en este país. Janine Áñez es solamente un botón, una muestra de aquello. En el oficialismo sostienen que Áñez debe ser juzgada por la vía ordinaria en los casos Golpe 1 y las muertes de Sencati Sacaba. Opositores harán conocer esta intromisión del movimiento al socialismo en la justicia a todos los organismos internacionales. Y en el movimiento al socialismo autoridades de gobierno están todavía en el ojo de la tormenta. Insisten por ejemplo en la destitución del ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. Pero ahora, a partir de algunos dichos, surge también la acusación contra el vicepresidente David Choquehuanca. Dicen que estaría conformando una nueva organización política. La crisis y división interna del movimiento al socialismo cada vez es más difícil de esconder. Líderes del MAS contra el gobierno de Arce Choquehuanca. Parlamentarios del MAS continúan exigiendo la destitución del ministro de gobierno. Dicen no entender el por qué Arce no escucha los pedidos. Efectivamente, ya se le había pedido personalmente, en la interpelación le había indicado en algunas declaraciones que él debería dar un paso al costado, porque lo que está haciendo es dividir al movimiento al socialismo, en este caso a la asamblea, a los diputados, llamando a unos para ofrecerles plegas, para seguramente estar en plena campaña. Y lastimosamente no tiene la madurez política y le ha quedado muy grande ese cargo de ser ministro de gobierno. El presidente no sabemos por qué no lo está cambiando, o está igualando por lo menos su trabajo. El diputado Arce remetió contra David Choquehuanca posterior a la denuncia que estaría creando su propio partido dentro del MAS. Dicen que si no está contento con su cargo, puede irse. Hay una serie de reuniones que se han realizado y se están realizando en la oscuridad, en condiciones de anonimato, lo cual llama la atención. Una vez que nosotros tengamos las cosas claras, ya diremos nombre y apellido, quiénes son los malagradecidos, quiénes son los mercenarios y traficantes políticos. Se especula, sin embargo, Zaitero, no tenemos aún nombre y apellido con pruebas, pero sí apuntan a nuestro hermano David. Que no le corresponde en el caso, digamos, de que está haciendo, creo que está en plena campaña. Tal vez quiere ser el próximo presidente, ¿no? Porque aquí todavía todo el mundo quiere ser presidente. El lunes 20 se reunirá Luis Arce con Evo Morales y líderes del Chapar en Casa Grande, y el 30 en Cochabamba para analizar el comportamiento del vicepresidente del Estado. Tras detectar discrepancias, la dirigencia de la CSUD-CB hace un llamado de unidad a las diferentes cúpulas del movimiento al socialismo. La dirigencia de la CSUD-CB, que es parte del pacto de unidad, expresa su preocupación en torno a lo que consideran discrepancias al interior del MAS. Aseguran que hay posturas divididas, pero que no deben afectar. Las permanentes discrepancias y diferencias al interior del movimiento al socialismo por algunos legisladores, por algunos dirigentes políticos, por algunas autoridades del gobierno nacional. Lo cual para nosotros es una gran preocupación, porque no olvidemos que el pacto de unidad a la cabeza de la CSUD-CB es quien ha concebido al instrumento político movimiento al socialismo. Exhortan a su líder político, Evo Morales, y a los gobernantes, presidente Luis Arce Catacora y vicepresidente David Choquehuanca, unificarse. Nosotros exhortamos a nuestro hermano Luis Arce Catacora, presidente del Estado, a nuestro hermano David Choquehuanca, vicepresidente del Estado, a nuestro hermano Evo Morales, presidente del movimiento al socialismo, para que se suban a un mismo barco y rimen en un solo horizonte, porque más allá de las diferencias que deben construir lazos de unidad, no queremos que nuestro instrumento político, nuestros movimientos sociales sufran una fractura social y una fractura política. Indicaron que será el planteamiento que llevarán a su próximo ampliado. La Iglesia Católica pidió a políticos no realizar injerencia en la justicia. Parlamentarios del MAS responden que no tienen por qué meterse. En la justicia de Evo Morales queda demostrada la injerencia política en la justicia del país. El arzobispo de la paz, Percy Galván, pidió a los políticos de oficialismo dejar que la justicia actúe sin intromisión. Creemos que mientras no se haga la independencia de poderes, mientras la justicia no actúe independientemente, la política por otro lado, difícilmente va a haber claridad en este aspecto. Nosotros recomendamos, pedimos que la justicia obre de acuerdo a lo que manda nuestra Constitución y las leyes, que no exista mayor manipulación política. A estas declaraciones el diputado del MAS, Juanito Angulo, le dijo a la Iglesia Católica que no se meta en política, que su deber es hablar de los mandamientos a sus feligreses. Bueno, la Iglesia Católica, bueno, tiene cuentas pendientes todavía, ¿no? La Iglesia Católica que se ha inmiscuido en tareas políticas, en tareas de gestión en 2019, reuniéndose con la oposición, históricamente se ha inmiscuido en tareas políticas que no le corresponden las tareas políticas. A él les corresponde profesar la fe cristiana, la fe lo que está establecido en nuestros mandamientos, pero no en las tareas políticas que netamente son tareas de otras instancias. La Iglesia se ofreció a ser mediador en distintos casos que se llevan a cabo en la Asamblea Legislativa Provincial, entre ellos Defensor del Pueblo, Contralor General y otros. Noticias de Bolivia de hoy.